No soy yo quien te sigo, pero deben de poner los mejores perfiles, no los amigos, no pagando favores políticos, sino poniendo a personas que sí estén ahí para trabajar. La Secretaría de Género siempre ha quedado ahí, siempre se le dan las obras, siempre se le dan las migajas para que puedan atender. Cabe mencionar que hay gente buena, buena cooperativa, buena, que quiere hacer las cosas. Sin embargo, las escaleras se barren y arreglan. Precisamente hay un plan por parte del nuevo gobierno para reestructurar tanto la FEMP como el ICHMUJERES, pero ha habido algunas críticas precisamente de las organizaciones civiles de este tipo de movimientos, sobre todo por los nombramientos que se han hecho y el temor que se pierda la perspectiva de género o los titulares profesionales o el personal profesionalizado que hayan se cuenta. ¿Hay dos acercamientos ya por parte de justicia para nuestras hijas y con el gobierno para trabajar juntos en un proyecto para hacer esta reestructura? De nosotros a justicia, sí. De nosotros a justicia, si el gobierno hemos hecho el acercamiento, ha habido autoridades que también hemos tenido un acercamiento como es con la fiscal de género, con el ministro de Chávez, con el gobierno fiscal general, hasta ahí, no así con la gobernadora. El día de hoy, justicia para nuestras hijas acaba de entregar un documento, ahorita tenemos la copia recibida, así unos minutos lo entregamos, donde estamos solicitando la reunión con la gobernadora. Toda vez que ella, en campaña, se comprometió, hizo un pacto con las mujeres para dar una atención particular. En cuanto a las críticas que se señalan, son observaciones. Más que nada son observaciones, nosotros estaríamos desde las organizaciones, desde justicia, para nuestros hijos voy a hablar, desde justicia estamos siempre abiertos, obviamente, para este panorama de mejora, de mejora y que a lo mejor no tenemos toda la visión y que vengan y lo agreguen excelente si esta reingeniería va a avanzar. Lo que cuestionamos es los perfiles de quienes van a poner y que se nos explique de manera clara cuál sería ese proceso, cuál sería ese procedimiento de esta nueva reingeniería y en qué va a beneficiar, no retroceder, sino avanzar. Y si es para avanzar, con muchísimo gusto, claro que ahí estaría un alto. Para los que vivimos, es para avanzar, pero no para avanzar. Si hay esperanza, si hay esperanza, pero bueno, 6 años no verás. Gracias. 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 Gracias.